La gente está apoyando, son estos, los Claudios, este, ¿cómo se llama esa la asociación? A favor de, en contra de la corrupción, ¿cómo es? Sí, pero en este tramo, en este tramo del que estamos hablando no ha habido otra. No, porque además va, sí, va por este, el derecho de vía. ¿Qué se pagó? Van a haber impugnaciones de todo. Es como cuando hablé, y no por eso vamos a dejar de revisar las llamadas instituciones autónomas, que nacieron durante el periodo neoliberal como hongos después de la lluvia. Hay infinidad de aparatos burocráticos, las llamadas autónomas, la sociedad civil que se puso de moda porque necesitaban, pues, legalizar la corrupción y los usaron para legitimar el modelo neoliberal. Entonces fueron creando para todo, este, organismos autónomos. Yo nada más les recuerdo, para que se dimensione qué son estos organismos autónomos, pero dicen, es de la sociedad civil, no, no son de la sociedad civil, son de los grupos de intereses creados. Organismos autónomos, no. Si es de comunicaciones, tiene que ver con las televisoras, tiene que ver con las telefonías. ¿De quiénes son los organismos autónomos? De esas empresas. Son independientes del pueblo, no del poder. Así se fueron creando todos estos organismos. Y tenemos que hacer una revisión porque cuesta mucho mantenerlos. Ganan por hacer el trabajo de alcahuetes hasta 300 mil, 400 mil pesos mensuales. Entonces se molestan mucho porque le plantean, dicen, no, se va a afectar a la sociedad civil. No, la sociedad civil, antes se le llamaba a pueblo. ¿Cómo se va el pueblo a inconformar o verse afectado si vamos a ahorrar para entregarle apoyos al pueblo? Y a ver, díganme, se tomó esa decisión de quitar los fideicomisos. ¿Quién ha padecido? Porque ya no están los fideicomisos. Nadie. Al contrario, todo ese dinero para el pueblo.